Música Mira, además de coger de pendejambre a todo el viaje Pues, y que no se le marque los panties Pues también venimos a probar bebidas de Estados Unidos Mira la que andamos bebiendo Bebida gringa La de Twitter te quedo La de Twitter, verdad, me quedo buena Me quedo buena Miren, Andrea dejó el teléfono en el carro, verdad Y miren lo que dice Puse, ayer tuve un tríson En Twitter Como si fuera ella Ayer tuve un tríson Voy a estar como si No, pues, corillo Como les estaba diciendo Ahora vamos pa' la piscina Pa' la otra otra vez Ya tú sabes Pero ella no se va a dar cuenta Mire ¿Qué vas a hacer? ¿Te conseguiste? Sí, mano ¿Te conseguiste? No, no, no es que lo tienes que Cabrones Andrea vino pa' acá a botar las cosas de ella Yo creo que lo puse aquí Y no me acuerdo Deja que lo vea Pero en verdad Si de cuentas es rápido Me gustaría tener un vaso plástico Para ver el color Uy, mira, mira Manguerita Ay, no me gustó En verdad No, en serio A mí sí Sabe como a Sprite Pues, juguito Trabajo más rápido Tiene 8% ¿Quieres probarlo? Y no está tan frío, ¿verdad? Este Este es de mango Este es de limón No sabe mal ¿Te gusta esa? Gracias Tómatela Yes No, pero Un poquito Un poquito Lo que pasa es que tiene un saborito bien rico Como que sabe a frutita Ese sabe como a alcohol ¿Verdad? ¿Sabe más fuerte de esa? Sabe a limoncillo Es como un sabor que probo antes Pero son ritas Y cuando yo cogí la de mango El dedito Cuando yo cogí tú Vamos a guiar Porque Andrea tenía prisa Para ir para la piscina Dos hermanos Siempre No, yo estaba cambiando Para mí allá O sea, pero Cuando yo estaba escribiendo Tu teléfono Y iba a ser Ah, no Lo que pasa es que Si te apagamos así Como que Como si tú miras melando Por ahí Tiene un sensor ahí Pero estas cámaras son buenas Esto se cree que Esta cámara es una mierda Por favor Por favor Respeta los angos Vamos para la piscina Vamos a ver a mi familia Vamos a ver a mi familia Que no lo he visto Desde la boda Ella anda con la sprint No Sacude Hacia el hombre Está bien cabrón Ok Hola amigos Bienvenidos de nuevo A la piscina Dime la carilla Saluda Dime la carilla Vamos Mira corioso Hoy Cambio de imagen Este En verdad Si no llegase el puertillo Creo que pichaba Porque yo me quedaba viendo Pero nada Voy para salir ahora Yo no podía quedar con este amarillo En verdad En el sol En el sol En el sol Mañana Ah bueno mañana Vamos a estar con el pelo pintado en la playa Si van a ver en el before and after Mira pero voy para salir Voy a pintar el pelo gris No sé si pintármelo completo O hacerme los highlights Creo que me voy a hacer highlight Nada más Así que nada Vamos a ver que es la que hay Andrea también se lo va a pintar gris Igual que yo Porque Copiona Porque es un copión Copiona ¿Me entiendes? Vamos para encima Y mami por favor Salud por eso A las cosas bien Si lo que yo siempre estoy discutiendo con mami Cuando me voy a pintar el pelo ¿Me entiendes? Porque como es mi main Soy bastante exigente Porque tú subestimas a tu mamá Tú subestimas a tu mamá Es que es mi mamá Exacto Y mami como yo Qué cabrón Pero nada Vamos para encima Vamos a estar más aquí para virar Dímelo Corillo otra vez Ay no Se fue Ay Estamos en la viración Culpa de Andrea Estamos en la viración Porque llevamos guiando como 30 minutos Que se agreda 15 Como 15 minutos Y Estábamos a dos minutos Estábamos a dos minutos de salir A dos minutos de salir Para donde íbamos Nosotros sin mascarilla Sin chavos Corillo dejamos la cartera Los dos dejamos la cartera Los dos No uno Los dos Se ve oscuro Ay por qué se ve así No sé Ya va y se acabó En la cara con la cámara Es que no se agredó Esto está rotando Corillo cuando tenga la devisa Corillo se os cuento algo corto Se nos quedaron las carteras los dos Y mira Esa vista ahí Al frente de nosotros A los de Walmart Y él no sabe ni llegar a la casa Estamos aquí parqueados ¿Por qué no sé llegar a mi casa? En Puerto Rico me pierde Imagínese en Florida Caramba Mami Uy podemos ir a Publix Yo voy a llamar a mi mamá Porque estoy llenando Ella es mi mamá A mi mamá Quiero a mi mamá Ya entreverte Que me habita durmiendo Mi mamá no está durmiendo Y no la quiero levantar Tengo que llamar a tus tías A ver A tu prima Ay Dios mío Qué mujer más inteligente Ay Dios mío Bueno La inteligencia paga Porque es lo que quiere Mira Ella se está viviendo una mimosa Y toda aquí Con gafas y gorritas Ella más turista No puede ser Yo estoy equipando Mami le dijo Mami te lo dijo Que me parece una creña Ok Tituyari contesta Mira no me quiere Se nota Hello Titi Dime mamá Me puede enviar el pin de casa Que no se llega Mira y te quedas reír Dejamos la cartera Los dos Y ninguno de los otros Estamos frente a Sally ya Estamos frente a Sally Ninguno de los otros Ochaos Mándame el pin de Gracias Vamos para casa Corío Ni que yo no cocinará nunca La que más pinta el suelo Tú te has hecho Estás sola Porque yo no había dicho Nada de que no cocina Pero así lo iba a decir También Ve Yo sé Mami nunca cocina Y miren esto Hoy se acaba el mundo Porque la chica asada Está haciendo lasaña Sí El Corío lo sabe Cambio para este video Y a salir de la boda Ahora soy esposa Y me propuso Hacer muchos cambios En mi vida Y uno de ellos fue Cocinar Pero no había visto el cambio Si El Corío lo grabó No te pones A ver No te pones A ver A ver A ver Sí Ya Ya Calle Yo soy la pauta Loca Él me graba mucho Porque yo soy la pauta No Lo que pasa Es que esto no es normal Estoy que grabarlo Busca los views De los views de Dualdito Los míos El tuyo es el favorito Loca full Mira y las cosas Como 5 views más Mira Los más vistos son los tuyos Compramos La lima 100 180 Esos palabras El gris Que yo no sé Estas bien copionadas Que el mismo color que yo Estos tantos colores que hay Te voy a poner mismo que yo Mira este Que yo dije que me iba a pintar el pelo Y tú Ah yo también Originalidad Yo también No les digo como me trata Yo tuve que suplicar Para que me lo empezara a hacer Y miren con la luz Que me lo está haciendo Ninguna Estoy con la gracia de Dios No yo espero Con la gracia de Dios nada Yo espero que me quede bien Con la gracia de quien sea Mami siempre está bien Amorrecida Nene yo nunca estoy O sea tú me aborreces Chabas tanto Miren esto Para que vean El pésimo servicio Miren esto Esto es todo brutal Esto se ve en el hongo Bueno pues Yo no sé Como ella me está haciendo Esto sin luz No sé Yo espero que quede bien Cuando ustedes vean esto Van a venir Y van a decir A mí los hay la congorita sin luz Hazme los highlights Los highlights Sin gorrito Dame claridad en la oscuridad Un gorrito sin luz Bueno Corillo Estamos fresh Y el pelo se está aclarando Como pueden ver Así que Vamos a ver como queda Sky Tiene acá Sky Vamos a ver si Sky viene Sky Toma No me quieres Corillo Segundo paso Está quedando ya Está aclarando Después de esto No sé si Me lo decolore una vez más Y voy al gris O no sé Pero yo digo que está quedando Me quedo así Chinita Yo la tengo Me la acabo de quitar Y le hace falta un poquito más Porque estaba chinita Así que Por tercera vez Mira Tercera decoración No aclaro el pelo Marca en la que hay Yo espero que esto quede bien corrido Porque si no se lo juro Que mañana me lo pinto negro otra vez Mira Salud Si estás comiendo Si estás bebiendo Salud Buen provecho Sky Mira Les di un besito Oíste Mira Mira un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Mmm Que lindo Lo vamos a hacer Mi hijo de Corillo Este es mi Mi Este es mi Este es mi segundo Hijo Manolo Y Sky Este es el segundo En el mío papi En el mío Ok Un proceso Eso Está aclarando También Vamos a dormir Para acá La casa es ver películas Comer y dormir Y beber Y beber Mami está borresía Como siempre Más Más No quedó No quedó como yo quería O sea Quedó como yo quería Pero el problema Es el color Mira Tengo un poquito De dorado Y yo lo quería Gris completo Pero eso es cool Me gustó Andrea No se lo ha pintado Mami no se lo ha pintado Así que Andrea está atrás Si se lo pinta Pues se lo enseño Pero Si en verdad Que Que explorar En verdad Cada vez que me voy a pintar El pelo Siempre estamos discutiendo Hacemos un papelón Pero nada En verdad Quedó cool Vamos a ver Este Hoy creo que Me lo voy a matizar Un poquito más Para ver si queda Un poquito más gris Todo Un poquito más parejo Pero si no Me lo dejo así Porque no me lo quiero pintar Todo Y se ve bastante Cool En verdad Me gusta So Vamos a ver Actually disculpen Es que tengo la que me reempeñar Ahora Venga Sky Venga Sky Venga Sky Venga Sky Mira Sky Es gordito Es mi bebé Nos bajan para la playa Sky nos va a bendiga Nuestra año bonito Tengo un outfit tan feo Miren esto Camisa verde Trabajé baño Y media Nike Con vans Pero no Vamos para la playa Creo que voy a dejar el video Hasta ahí Y voy a empezar a hacer otro Al video de hoy Que voy a ir para la playa Así que Si quieres ver la playa Pues Próximo video Voy a ir para la playa Con mi familia Con Andrea Y creo que acá les va Así que Nada Si no te suscribiste al principio Suscríbete ahora Pero que si no te suscribes ahora Pero no Les veo en el próximo video Gracias Gracias